En Voz es, la presidenta del DIF Morelos, Elena Cepeda, sostiene una conversación en la que a detalle habla sobre la evolución de los diversos programas enfocados a la atención de niños y jóvenes en condiciones de maltrato y abandono, al igual de la atención de los adultos mayores y mujeres que son violentados en sus derechos. Voz es Mujeres, miércoles 13 horas, el canal de Morelos.